¿Nos puedes platicar quién eres, a qué te dedicas y sobre el festival, por favor? ¿Qué tal? Yo soy Enrique Montoya, soy el director del Espantado FES, soy un realizador ahí en GENSE, que ha tenido la oportunidad de poder colocar proyectos en otros países y esa misma necesidad de tenerlo aquí en el país, creo que ha sido la que nos ha llevado a motivarlos a que creamos el Espantado FES, un espacio seguro para todos los realizadores y realizadoras independientes. A la par de ellos creciendo demasiado esto, donde también hemos incluido ya no solo la cuestión de guiones, fotometrajes, los fotometrajes, también los videojuegos, somos yo creo que el festival con más participación femenina, en cuestiones de directoras, somos el festival con más participación en infancias también, tenemos una sensación que se llama Espantito directamente, porque creo que estamos dejando muy olvidadas a las infancias y creo que eso debe ser un motivante mucho más fuerte en decir que esta es la nueva generación en la que queremos trabajar. Nacen en el estado de Hidalgo, pero poco a poco nos hemos ido extendiendo por muchas partes y este año estaremos del 24 de octubre al 3 de noviembre, estaremos también en el estado de Chihuahua con los amigos de FES, Chihuahua, con el FICTEPIC, en la Escuela de Ciudad Molando en Oaxaca, aquí en varios lugares de la Ciudad de México, como lo es el Mara de Cidad, como es la Facultad de Cine, como es el videorama del Parque Hundido, como es el Cinema Tepito, y bueno, poco a poco se van sumando cada vez más espacios, que es lo que queremos llevar, llevar este cine a la plaza, a la comunidad, salir un poquito de la sala de cine y que la gente conozca lo que se está haciendo. ¿Este año traen alguna temática en específico? Este año nuestro humor es darle el homenaje a lo que hemos hecho antes, ¿no? Que es, uno, la película Cementero del Terror, de Rubén Galindo, bajada de 1985, e igual de ese año, homenajear a la película Vacaciones de Terror, que es un referente único en la historia del cine mexicano últimamente. ¿Por qué? Porque estas películas mucha gente, o esta última generación, las desconoce, entonces creo que es necesario que vean que, a lo mejor antes, sin efectos visuales, y sin toda esta cuestión, pues realmente había esta situación tan terrorífica de que una muñeca que se llamaba Gaby realmente se movía y causaba un miedo fenomenal, ¿no? Entonces creo que tener y darle el homenaje a estas mujeres que son nuestras final girls, como es Gabriela Haas, como es la primera artista de Estonia Bajes, creo que lo merecen, lo merecen. Entonces estamos enfocados mucho en eso. También no se pierdan realmente nuestra programación de Masacreteque, la mesita del comedor, una joya, una joya del cine de suspenso que nos mantendrá al filo de la butaca todo el tiempo. Muchos cortos con temáticas de horror, de suspenso, de ciencia ficción. También tenemos Comedia Negra, entonces creo que tenemos un festival muy completo y los esperamos. Y la gente que no pueda venir, la gente que esté fuera del país, lo puede ver a través del hemisferio. Ahí podrá poner nuestra programación. Y todo va a ser completamente gratis. Muy bien, nada más ya para terminar, nos puedes invitar a los seguidores de CIO Noticias a seguirlos en sus redes sociales y a que participen en el Espanto Fin. A todos los seguidores, a todos los amigos de CIO Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes Espanto Fin Fest en todas. Ex Facebook, Instagram, YouTube, también TikToks. No bailo, pero lo haremos prácticamente. Y vayan, vayan, vayan al festival, véanlo. Tenemos realmente cosas increíbles y muchísimas gracias. Gracias a ustedes.